Hola Fulfanáticos, estamos con otra prueba de los partidos En esta ocasión estamos con el torneo argentino El encuentro entre Rafaela contra Temperley Partido que se va a estar disputando a las 5 de la tarde Por la TV Pública en la cancha de Atlético Rafaela Jugarán y dirigirá Andrés Merlos Vamos a repasar las estadísticas La crema lleva 4 sin ganar en casa Con 2 empates al hilo, 1 a 1 Con Racing y Rosario Central En el torneo no ha ganado Y suma 9 sin triunfos En la general con 3 empates al hilo Mientras que el lechero de Temperley Perdió 3 seguidos a domicilio 2 a 1 con Racing, 1 a 0 con Central Y 1 a 0 con Crucero del Norte 6 cruces en el certamen sin ganar Con 4 perdidos y 2 empatados Así que vamos a repasar las formaciones de los equipos Temperley está en la posición número 24 Con 5 puntos Mientras que su rival Que el crítico de la feira se encuentra último De ganar hoy del local Pasaría a ocupar el puesto número 22 Y pasar muchísimos equipos El equipo de Boquita Sensini Iría con Di Giorgi, Serrano, Nis, Re, El Chance Puchetto, Germán Rodríguez Rojas Walter Serrano Osmar Ferreira, el ex jugador de River El Zurdo, el ex independiente Y San Lorenzo Que llegó hace menos de 10 días Federico González Y Jomini Franco Jomini Mientras que los 11 del visitante de Ricardo Reza Serían Crivelli, Chimino, Bojanich, Aguirre González, Zambuesa, Orona, Aprile, Brandan, Gerbeck y Dineno Debe ganar aunque sea un partidito Temperley Porque si no se le va a empezar a complicar con el promedio Empezar a ganar estos partidos de visitante Contra rivales decisivos En el promedio de descenso sería fundamental Yo creo que ya van 7, perdón Ya van 8 fechas con esta Ya sería bueno que comience a ganar Estos partidos que digo que son de visitante Contra rivales del descenso Para empezar a levantar un poquito de cabeza Porque realmente viene muy mal Viene perdiendo muy seguido Al igual que Rafaela Pero bueno, Temperley es un equipo más armado Es un equipo que viene de ascender 2 veces consecutivas Así que hay que darle tiempo igual Dicho esto, abrazo de gol Chau